¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Tiene nada más que el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? ¡Ese, se está me enamorando de un hombre! ¡Papá es de mí! ¡No, ahorita ha venido! ¡Ha venido! ¡Papá es de mí! ¡Papá es de mí! ¡Gara! Ocurrió a la altura de la entrada de Canto Chico a las 11 de la noche del martes. Vecinos de la zona señalaron que sujetos desconocidos arrojaron en este punto un pesado mueble para luego encenderlo en llamas. Debido a la inusual actividad en el lugar, intentaron sofocar el fuego. Tras ello, notaron la presencia del cuerpo sin vida, que quedó parcialmente carbonizado. Este pertenecería a una persona de sexo masculino. Presentaba heridas punzocortantes en la espalda. La zona fue acordonada inmediatamente por efectivos policiales de la comisaría de Guairona, quienes fueron alertados por los vecinos. Peritos de criminalística y miembros del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento de los restos. Cámaras de vigilancia en la zona serán vitales para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este crimen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.